¿Termines eso? ¿Termines eso? Ya. ¿Qué? Ya está bueno. Oiga, deja ahí, pues. Déjala. Déjala. Vaya a sentarse. Vaya a sentarse un ratito. Está bueno ya. No tome tanto, oiga. ¿Terminó usted? No, no terminó. Ya, pero no esa canción, ya. Esa canción no me gusta, ya. Calla. No, esa canción Yankee no me gusta. Menos para mí que voy a cumplir mil años. No, ya, pues sobre, pues cuñadita sobre. Hijito, llegaste al mundo. Bueno, era muy principal. Ya redondeaste el año. Yo te vengo a saludar. Que te sirvan la mistela y la tortilla. Tiene alguien. Mamita, llegaste al mundo. Era muy principal. No, regilito. Ya redondeaste el año. Yo te vengo a saludar. Muchas gracias, hijo. Gracias. Hola, mamita. Usted no anda nada solo, ¿no? No. Gilbert. ¡Pasa! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Este balomito no es de acá. No, es de Suiza. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz aniversario. Gracias. Feliz aniversario. ¿Y? Sí. Cumpleaños, Feliz. Ya corta la mano. Mario. Te deseamos a ti. Ya, 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 para. Está bueno ya. Cumpleaños, cuñadita. Que lo cumpla. Sopla vos, po. Estoy desubicado, oye. Vení recién llegando y te querí robar la película, ¿eh? Sí. Sí. ¿No así? Qué huevita. Nada. Gracias. ¿Crees que tengo que hacer el chiste? Gringo, conche de tu madre. No, 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 no. A ver. A ver. Mario, para. Me voy. Partiste. 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 Chau. Ándate, ándate. Tenís mala cabeza, pero no tengo ni huevo. Chau. Ándate. Chau. Chau. Chau, 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 chau. Pero cómo. Chau. Chau. Qué simpático.